¿Qué tal mis gamers? ¿Cómo están señores? Pues bueno, Starfield sigue dándonos nota, lamentablemente yo no entiendo por qué hay varios canales en YouTube, varios grupos que les encanta engañar a la gente, ahora hay una campaña con el tema del GOTY, de bueno, realmente le robaron el GOTY a Starfield, es que ya descubrimos que la gente odia a Microsoft y por eso el review bombing hacia este juego, pero la realidad chicos es que tenemos muestras muy grandes como la que tienes en pantalla que son los datos estadísticos de Steam, lamentablemente solo tenemos los de Steam, que es la plataforma de gamers más grande a nivel mundial que nos permite entender mucho el comportamiento de los juegos, pero recordarte que ni Microsoft ni las consolas dan este nivel de información, así que para todos esos fanáticos que les gusta especular y les gusta decir que todo es un complot contra Microsoft y contra Starfield, ustedes deberían ser los primeros en exigir transparencia de la información, ya que créeme que lo único que pasaría es que veríamos datos muy similares a los que gracias a Dios chicos nos ofrece Steam. Por cierto, al final del video te voy a compartir una información para que puedas reclamar un juego AAA totalmente gratis a partir de hoy hasta el 6 de diciembre, así que espero que muchos de ustedes lo puedan aprovechar. Bueno, esta imagen que tienes en pantalla es la que se mostró en estos grupos que te digo, ya deberían de cambiarle el nombre a los grupos y ponerle fanático adorador de Starfield, ¿no? Porque aunque tú les muestres evidencia, aunque tú hagas una crítica objetiva como la que hemos hecho en el canal, pues lamentablemente siempre llegamos al mismo punto con esta gente, gente fanática, gente cerrada, que no entiende, que no analiza. Y es que en esta imagen que compartieron lo que dijeron fue, mira, está muy estable el juego, mira, mira nada más la gráfica, esta es una gráfica de 3 semanas, pero obviamente desde aquí nos podemos dar cuenta que en su momento más alto, y esto fue prácticamente hace como 2 meses y medio, hubo 330,723 personas que compraron Starfield en Steam. Ojo, yo también compré mi juego en Steam, porque acuérdate que la mejor forma de apoyar a cualquier empresa, no importa si sea pequeño o sea grande, es comprar el juego. Esas personas que defienden Starfield, pero que lo compraron mediante el Game Pass, solo deberían de entender que esta forma de hacerlo así no apoya verdaderamente a las desarrolladoras de videojuegos. Ya hemos hablado de esto en varios videos y hay bastante evidencia de que lamentablemente por necesidad, muchas de las empresas tienen que optar en este modelo, pero que la realidad es que no les beneficia ni al mediano ni a largo plazo. Bueno, vamos a ver la misma imagen, pero desde una perspectiva anual. Y aquí lo que nos damos cuenta, señores, es que simplemente el juego no tiene las mecánicas, no tiene la calidad. Ya hemos hablado de todos los problemas que tiene el juego. Creo que el más importante fue el fiasco, el bloqueo contra Nvidia por parte de Bethesda y de Radeon, porque no querían que este juego se corriera con DLSS3 y con Frame Generation de Nvidia. Ahora lo puedes hacer y te das cuenta, lamentablemente chicos, yo traje guías gratuitas para ustedes, ahí están en el canal, para cómo meter los mods gratuitos. Pero es una pena que hayamos tenido que ir a los mods y es que los mods no ofrecieron la misma calidad que en este momento Bethesda te está dando. Por eso es un grave error pensar que los mods van a salvar los errores de Starfield. Hay mucha gente por ahí que he leído justificando que los mods van a arreglar todo el juego. No, los mods pueden mejorar una experiencia, pero los mods no van a arreglar los problemas internos del juego, como lo podemos ver en el tema de DLSS3 y Frame Generation, donde ahora una vez que ya lo implementó Starfield, podemos tener una mejora prácticamente del doble de rendimiento. Aparte también de la implementación de Reflex, pero se me hizo muy mala idea y se los dije, esto va a generar karma chicos y al final el karma ha llegado a Starfield. Yo creo que es un proyecto que si verdaderamente lo hubieran trabajado de otra manera y también le hubieran dado otros meses más de desarrollo, ni modos lo hubieran atrasado. Yo creo que a lo mejor Starfield hubiera estado más cerca del GOTY, pero ¿qué es lo que podemos ver aquí? Bueno, yo te lo voy a resumir prácticamente del tope más alto que hubo de jugadores cuando obviamente todo el marketing, todo el hype, todo el dinero que invirtió Microsoft para que la gente compara el juego. Te voy a recordar que no tuvimos un demo, te voy a recordar que el juego lo mantuvieron cerrado hasta que salió a la venta. O sea, nuevamente usando estrategias pues oscuras, donde obviamente tú mismo sabes que tu juego no tiene calidad. Por ejemplo, algo totalmente diferente a lo que pasó con Baldur's Gate 3 y por eso vemos que Baldur's Gate 3 está nominado, tiene ocho nominaciones, mientras que Starfield, triste y pobremente, solamente tiene una. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver de esta estadística? Muy sencillo, primero, es un juego que evaluado dentro de la comunidad de Steam, por cierto, Steam Base es totalmente público, lo puedes buscar y vas a ver la misma información. Prácticamente, Starfield es un juego mediocre de 6.7 de calificación. En estos grupos te dicen que no, que el juego es excelente, que es maravilloso. Bueno, no sé en qué mundo, en qué drenaje vivan para engañarse de esa manera. Y lo peor de todo, que por eso hago estos videos, para querer engañar a la comunidad. Realmente hay muchísimos problemas con Starfield. Hay un montón de reseñas, chicos, en Steam de jugadores que vaya, le dieron, por ejemplo, yo le di, me parece, creo que fueron 50 horas Starfield. No le pude dar más, chicos, porque simplemente el juego me aburrió. O sea, repetir las cosas nuevamente, acabarte el juego y volverlo a repetir. Ir a buscar más poderes en estos, ¿cómo se llaman? Centros. O sea, era la misma porquería y al final no necesitabas ni usar todos los perks para acabarte el juego. Es más fácil subir el perk para clase C, hacer una misión. Obviamente no estoy spoileando para poder sacar una nave de clase C y con eso te acabas el juego. No hay razón para invertir más tiempo, no hay una razón de valor significativo, que realmente todo el tiempo que le inviertas en el tema de las naves, en el tema de las bases, pueda servir. Lamentablemente Starfield falla conectando todos estos elementos y es un juego que una vez que terminas la historia base, que por cierto, me atrevo a decirte que es una historia base de 6.5. Al final, ¿qué es lo que pasa? La gente no se mantiene, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Por ejemplo, que solamente, prácticamente chicos, menos casi el 5% de jugadores, de todo ese all time pick que tuvimos, son los jugadores que se mantienen jugando este juego. Son los jugadores fanáticos, son los jugadores que no quieren soltar el juego, que van a decir que le invirtieron 200, 300, 400 horas porque es un juegazo. Pero chicos, ustedes son los fanáticos que no representan más ni del 5 o 7%, tristemente. Entonces, y aquí es donde vemos reflejado estos grupos que están aferrados a decirte que Starfield es GOTY, que les robaron el GOTY. Claro, no han analizado los datos estadísticos, por ejemplo, de Baldur's Gate 3, que vaya, te cagas cuando lo ves, cuando ves la cantidad de jugadores. Prácticamente triplicó en ventas Baldur's Gate en comparación de Starfield. Pero estos datos, pues curiosamente, no te los mencionan. De verdad, yo no entiendo. Y les decía, mira, está bien que te guste un juego, pero ¿por qué venir a mentirle a la comunidad? ¿Por qué querer manipular los datos cuando obviamente ni siquiera tienes la capacidad de entenderlos? Pero bueno chicos, son de las cosas, ojalá me puedas regalar en un comentario, ¿qué opinas de esto? Son de las cosas que no entiendo. Iba a mostrarte parte de las reseñas negativas con las que me identifico, pero tampoco lo quiero hacer porque muchas veces la gente, ya sabes, no estás de acuerdo conmigo, eres hater. O sea, criticar algo te hace hater en automático. Así de pobre la mentalidad del resentido de Starfield. Pero bueno chicos, simplemente así las cosas. Lamentablemente Starfield muriendo lentamente cada vez más. Los modders van a tener que hacer un mega milagro, cosa que dudo mucho. Y como lo dije en el pasado, yo creo que Starfield en uno o dos años probablemente pueda mejorar muchísimo para realmente ser un juego que salga de la mediocridad. Hoy por hoy, la misma comunidad, la única que nos ofrece visibilidad de Steam, le da un 6.7 de calificación. Y ojo, ha mejorado bastante. Y mejoró bastante desde que metieron el DLSS 3 de Nvidia directamente, no a través de mods. El karma existe, se los dije, pero bueno chicos, no aprende Bethesda, nuevamente un juego que creo que pudo haber llegado muchísimo más, pues simplemente se queda abajo del 7 en la mediocridad. Nos vemos chicos, que tengan un excelente día.